...y está presente y tiene todos los recursos para hacerlo y lo principal es que es el recurso humano ustedes lo vieron acá en Monta, todos los chicos del equipo tienen las metodologías, les acercan las herramientas y esto continúa, porque después cuando tengan dudas en el proceso, en la labor legislativa saben que tienen un equipo en la legislatura que los va a acompañar y los va a apoyar y les va a poder sacar aquellas dudas que vayan surgiendo les voy a contar una experiencia personal, particular yo fui concejal hasta el 10 de diciembre en la ciudad de Neuquén y cuando asumí el 10 de diciembre, allá por el 2015 no nos dieron ningún tipo de capacitación nunca tuve la posibilidad de tener una capacitación en extensión parlamentaria no supe de técnica legislativa, más que lo pude aprender por la buena voluntad de los compañeros del Consejo Liberante que la verdad, Neuquén te abren las puertas tenés comisiones que te están asesorando no tiene conocimiento y tampoco tiene por qué tenerlos y es por eso que para eso tenemos dos equipos tenemos asesores y tenemos este tipo de capacitaciones que nos permiten pararnos de otra manera frente a los problemas y a la hora de resolver la gente te dice, necesito esto vos tenés que buscar la forma yo creo que dijiste una frase vos, Mónica los ilustrados no tienen por qué saberlo ¿no? los consejales tampoco tenemos por qué saberlo pero tenemos que poder rodearnos de equipos que sí lo sepan y a estos equipos les tenemos que dar las herramientas para que puedan generar tu mejor gestión y tus mejores elementos en la función pública durante estos cuatro años así que para nosotros es un orgullo poder estar acá abriendo este ciclo que se viene de extensión parlamentaria y de técnica legislativa en todo el interior de la provincia siempre lo mismo, Neuquén dicen Dios me atiende en todos lados pero Dios está en todos lados pero tiene Neuquén nosotros queremos romper ese paradigma estamos rompiendo esos paradigmas y queremos que atiendan todas las localidades y que tengan el contacto, que nos conozcan, que salgamos y es por eso que a partir de ahora quizás nos empiecen a ver un poquito más presentes van a ver algunas caras familiares que vamos a estar acompañándolos así que muchísimas gracias a disposición saben que tenemos una biblioteca les contaron también lo de la biblioteca legislativa vamos a entrar a eso después les voy a contar cortito, cortito otra cosa que me pasó no vamos a cantar, no vamos a cantar bueno, la legislatura tiene dos bibliotecas una biblioteca en la Casa de las Leyes que es más un abordaje para la comunidad y una biblioteca en la legislatura que es insumo fundamental para nuestra labor para la labor, digo, los concejales, los diputados los funcionarios, los que estamos en la gestión pública si ustedes están haciendo un trabajo en particular digo, yo estoy tratando de trabajar sobre normativa de género puedo llamar, puedo ponerme en contacto con los compañeros que están trabajando en la biblioteca de la legislatura después les vamos a facilitar teléfonos, mails pueden entrar en las páginas nuestras Facebook, Twitter y demás le dicen, estoy haciendo una investigación sobre género leyes de género y te buscan no solo las leyes vigentes del NOCEN sino las que hay en todo el país y los proyectos que se han presentado en las distintas legislaturas y los distintos consejos de liberación de todo el país, de todo el territorio te generan la base de datos y la materia prima que nosotros necesitamos que no la vamos a mostrar en Google nos van a encontrar que es muy poco lo que podemos hacer por Google de documentos, de papers tenemos que empezar a entrar en búsquedas más específicas cualquier que ha trabajado en la universidad sabe que hay algunas búsquedas especiales como Google Scolas o demás que te permiten acceder a papers académicos pero es mucho más complejo bueno, esto nos permite acceder a documentación legislativa y a los procesos incluso al diario de sesiones de los debates que se han dado a las actas de comisión o sea, podemos acceder y ampliar el espectro para nosotros poder nutrirnos en la materia prima para hacer los proyectos que queremos trabajar entonces sepan que al alcance de un WhatsApp de un mail o de un llamado a teléfono tienen una biblioteca a disposición y un equipo de profesionales totalmente preparados para dar la respuesta a lo que ustedes necesitan es importante que nosotros tengamos y por eso estamos acá difundiendo que estamos al servicio de la comunidad y al servicio de cáncer de las localidades de los consejos del liberante y de los municipios para acompañarnos en la labor que tienen a partir del 10 de diciembre la mayoría muchas gracias por recibirnos y a disposición cuando lo necesite en nombre del consejo del liberante de la ciudad de Zapala como presidente quiero agradecerles la presencia más que nada porque seguramente con esto terminamos y a través de ustedes quiero llegar a la salud al vicegobernador y el agradecimiento por esta apertura que ha tenido que Zapala sea la primera ciudad de Neuquén en la que se genera esta jornada así muchísimas gracias muchas gracias yo quería agregar una sola cosita les quiero dejar el saludo del vicegobernador a cada uno de ustedes a cada uno y cada una de ustedes tenemos que incorporar el lenguaje inclusivo y es todos los días todos los días yo me trato de digo nos estamos deconstruyendo también en la función pública ¿no? y hay que incorporar el lenguaje y me doy cuenta y lo trato y lo dejo lo trato de evidenciar para que todos nos demos cuenta también cuando no estamos hablando con el lenguaje inclusivo cuando yo particularmente no lo hablo bueno les dejo un saludo el vicegobernador en este momento está en la localidad de Zapala está con una serie de reuniones programadas que se le corrieron por agenda pero está haciendo lo imposible por tratar de llegar pero me hizo especial hincapié en que les mando un saludo para todos que él está acompañando y que está presente a todos y todas y va de nuevo Mónica gracias Mónica que está presente y que va a tratar de llegar pero que sepan que esta legislatura un poco lo que les aclaré que está disponible para cada uno y cada una de ustedes para que trabajemos en los procesos que necesitan así que un saludo de él para todos y muchísimas gracias Víctor y a disposición voy a dar a saber nos empezamos a juntar desde antes de que asuma mirá empezamos a tener reunión muchas gracias gracias